Decenas señores de casuchas tiradas ahí al suelo, así como familias a la interperie. Es el panorama que se vivió en la mañana de hoy en el sector Bello Costero, allá en el municipio de Puerto Plata, luego de que la fuerza pública actuara en contra de decenas de supuestos invasores que ocupaban terrenos en esa comunidad. Resultando algunas personas ahí heridas, maltratadas por las autoridades policiales. Los afectados responsabilizan al empresario turístico César José de los Santos de todo lo que les está pasando. Germán Castillo. Gracias, saludos. Familias a la interperie, casas echadas al suelo. Es el momento, es lo que se está viviendo en este momento en este sector de Bello Costero, ubicado en la parte este de esta provincia de Puerto Plata, donde decenas de familias en este momento están siendo dejadas a la interperie, como consecuencia de un desalojo, el cual ellos califican como ilegal. Esta madrugada, a las 4 de la mañana, rompieron la puerta de adelante y la de atrás. Rompieron la ventana, me rompieron un palo. Yo tengo una cesárea reciente de 9 meses y me dieron por la espalda. A mi niño, por poco, y me lo tumban de la cama, me sacaron a la mala. Miren cómo me desbarataron mi casa y me dejaron todo afuera. Que entraron delincuentes con machete y con mascarilla puesta para que no se le vean la cara. Y todos los guardias abusando, y iban a esposar a mi suegre y a mí también. Refrejo, abren el freezer. Cogieron los refrescos a repartir. No deben hacer eso. Vienen a tumbar, pero vienen a robar. Cuando yo le dije, ¿por qué ustedes vienen a tumbar y están robando también? Me dice, a mí me pasa un orden, pase lo que le dé la gana. Dicen responsabilizar al empresario César José de los Santos, ya que desde tempranas horas de esta madrugada fueron sorprendidos por brigadas tanto de la Policía Nacional como agentes de la Fuerza Pública siendo arrastrados junto a sus familiares a través de maquinarias pesadas, tirando al suelo sus humildes viviendas. Y hay un señor que se llama César José que ha querido adueñarse de esto desde hace mucho tiempo. No. Entonces, él siempre viene a tumbarnos los ranchos y a tirarnos en la calle. Y mira hoy en día lo que ha pasado, la destrucción que vino ese señor. Y yo estoy seguro que eso viene, he apoyado desde el más grande hasta el más chiquito político de aquí de Puerto Plata. Esa era mi vivienda, en la cual yo tenía mi familia. Y yo le pido un favor a las autoridades que si pueden, que tomen carta en el asunto, el presidente Luis Abinader. Miles de familias aquí, padres de familias que necesitan un fecho donde vivir. Pero el rico no se conduele de nadie. Los papeles tuyos es el dinero que tú pagas para que vengan a hacer este desoyen, a esta propiedad. Que esto no es tuyo. Aquí no hubo un papel. Aquí no hubo nada para tú mandar a hacer este desayuno. Dicen que se estarían dirigiendo tanto a la gobernación de esta provincia de Puerto Plata como a la fiscalía. Para de esta manera, pues, hacer una especie de querellamiento formal en contra del empresario. Al cual responsabilizan de todo lo que está sucediendo en este momento. En estos terrenos ubicados, como ya hemos recalcado, en el sector bellocostero de esta ciudad de Puerto Plata. Por el momento, es todo lo que tengo. Regreso contigo.